Ahora con más dibujos y ahora voy a hacer a Katy la Oruga Un dibujo de hace mucho tiempo Creo que era un ánimo mexicano, se puede decir Entre español y mexicano Vamos a hacerlo Vamos a hacer a Katy Después de ser a sus hermanas Todo esto me sirve muchísimo para poder mejorar día con día Así que no te hagas eso Si no te digo Es una buena planta Para poder mejorar día con día Para saber lo que es tu alma En realidad Porque en mi corazón Yo siento palpitar Algo que es sin temor Un día ha de brotar Algo que en mi interior No deja de crecer Que empieza a despertar Que vive y quiere ser Todos mis sueños Se han hecho realidad Dos alas grandes y hermosas Yo tengo ya Soy tan chosa Como el que sirva amor Y cuando hay un día que canta De flor en flor Hoy puedo yo volar Con gran facilidad En el sol Y cuando hay un día que te mand가